Soy Nora, vengo de un pueblo de la Vega Baja, de Bigastro, y actualmente estoy en el sector de la construcción y me dedico al departamento, estoy en el departamento financiero y vamos en camino a implantar el departamento de controles de gestión. Sí, la verdad es que en comparación después de la carrera, yo vengo, bueno, enseguida empecé a trabajar y ahora con este curso lo que he aprendido es más el ámbito profesional, ya que vienen profesionales de grandes empresas que nos enseñan realmente los problemas que hay en la empresa y cómo puede solucionarlos y abrirnos más el camino y saber ver otros tipos de enfoques dentro de la empresa. Una de las sesiones que me gustó mucho fue sobre el tema de la inteligencia emocional, donde hicimos, entre todos nos pusimos en la clase y un poco pues como que iba sacando de cada persona qué era lo mejor de nosotros y te hacía que el compañero también te dijera qué era lo mejor para ti. Entonces al final te enseña a trabajar en equipo, que ahora es muy importante porque al final, bueno, yo siempre lo pienso que una persona sola no llega a ningún sitio, entonces en esa clase te enseñó a estar alrededor y cómo se crea ese equipo y qué es lo mejor de ti para poder sacarlo en la empresa. Sí, yo creo que es relevante porque no todo el mundo puede ser líder, porque el líder tiene que existir dentro del grupo para que pueda estar con el resto de personas, llevarla a cabo, pero también creo que es necesario que hayan personas que, como digo yo, que son más como las hormigas que están detrás ayudando, trabajando, que empujan también al equipo pero desde otra forma. Entonces creo que los perfiles no todo el mundo puede ser igual, si no, no avanzaríamos dentro de la empresa. Gracias. 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 Gracias.